Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Oye, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, vuelven los tops. En este caso, top 3 mejores personajes para roosear en R6. La típica pregunta que me hacéis siempre, Pablo, ¿cuál es el mejor personaje con el cual yo puedo roosearme una bomba, entrar a una habitación sin ningún tipo de problema y muy rápido? Así que sí, oye, amigos y amigas, os voy a responder a esa pregunta que tanto hacéis con estos tres personajes que, bajo mi punto de vista, creo que son los mejores para hacer este tipo de cosas. Así que, amigos y amigas, no me voy a entender más, os voy a dejar ya con el vídeo solamente decir una cosa y es que si dejáis un like, pues agradece lo mismo, al igual que una suscripción que es totalmente free y estamos a nada de llegar a esos 50.000 suscriptores que quedan, cuestión de 100, 150 subs. Así que nada, chavales, ahora más que nunca se suscribís, os lo agradecería muchísimo. Yo con esto no me voy a entender más, una vez ya dicho todo esto, os dejo con el gameplay, espero que lo disfrutéis muchísimo y, como digo, dejadme abajo en los comentarios cuál es para vosotros el top 3 mejores personajes para roosear en R6. Así que una vez dicho esto, os dejo con el vídeo, vamos allá. Pues ya estaría por aquí, chavales, como primer personaje, un operador que conocemos todos, un operador que debía de estar dentro de este top, ya sea por su armamiento y por su habilidad. Y porque al final yo creo que la hicieron para esto, efectivamente, amigos y amigas, estamos hablando de Knock. Pues sí, chavales, tanto la habilidad como el armamento te abre las puertas a hacer un roose, a pushear una zona en concreto muy rápidamente y que los defensores o no se lo esperen o no te escuchen, de eso consiste la habilidad de Knock. Y por eso, la meto en este vídeo, es un personaje que está hecho para esto, el armamento, la FMG, es un arma que está hecha para medianas, incluso cerca, bueno, cercanas distancias. La habilidad es básicamente como una cabera 2.0, entre comillas, y esto pues le abre las puertas a que pueda pushear puntos, zonas que los defensores, si no están muy atentos, pues no se esperen o incluso que no escuchen. Entonces, claro, cuando menos te lo imaginas, si es una Knock en la espalda y en cuestión de 10-15 segundos, te puede hacer un Ace muy fácilmente. Entonces, el primer personaje que meto en este top es Knock, sin ninguna duda, porque yo creo que es uno de los personajes de los dos personajes que faltan, yo creo que es el personaje que más rápido puede hacer un pusheo hacia una habitación, se puede hacer un Ace, se puede cargar, se puede hacer 3 kills, 4 kills, en cuestión de segundos por el hecho de su habilidad, que es como una cabera 2.0. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Knock debe estar dentro de este top, y como top 1 tenemos a este personaje. ¿Quién será el top 2? Lo conocemos y de sobra, así que amigos y amigas pasamos con el siguiente personaje, vamos allá. Como top 2 he elegido a un personaje que conocemos todos, que lleva en el juego muchísimo tiempo, y aunque le sigan metiendo cambios y le hagan nerfeos y nerfeos, siempre se va a utilizar, aunque sea un poco, y siempre lo vamos a tener en nuestros corazones. Así que amigos y amigas, como top 2, en este caso, efectivamente, estoy hablando de Ace. La verdad que es una auténtica locura la cantidad de cambios que ha recibido este personaje en los últimos meses. Literalmente, todos los cambios que no ha recibido, desde 2015 hasta 2021, todos los cambios se lo han hecho, vamos, estos dos últimos años, porque es que, literalmente, a este personaje, a Ace, nunca le habían hecho tantos cambios como en los últimos meses, vamos, en mi vida. Pero bueno, es un personaje que siempre va a estar ahí para este tipo de cosas todavía, aunque la siga nerfeando, se sigue utilizando, y pueden salir cosas como las que estáis viendo en pantalla, que la verdad que son bastante, bastante frescas, y bueno, yo creo que sigue mereciendo la pena utilizar a este personaje. A lo mejor te ahorita vas a utilizar el siguiente personaje que voy a presentar ahora a continuación, que bueno, ya muchos de vosotros, en el momento que he dicho esto, tendréis que saber quién es, ¿vale? Pero bueno, igualmente, Ace comentó un poquito sobre ella, es un personaje que todavía, yo por lo menos, me pueden salir jugadas de este estilo, y bueno, todavía pues sirve un poquito para lo que es hacer gastar un poquito de utilidad, el armamento, la habilidad, pues también es cierto que le ayuda para hacer pulseos agresivos, sí, pulseos agresivos rompiendo una puerta rápidamente, metiéndote al punto, entonces bueno, todavía a día de hoy es un personaje que sirve para algo, y yo creo que para pulsear sirve bastante, bastante bien, como bien estáis viendo, ¿no? Tanto por el armamento como por la habilidad, así que ahora sí que sí, amigos y amigas, pasamos con el top 3, un personaje que yo creo que ha reemplazado a Ace, ¿vale? Ace ha sido un personaje que se ha quedado bastante, bastante anticuado, diría yo, a lo mejor no me canceléis por esto que estoy diciendo, pero para mi opinión personal pienso que sí, entonces este top 3 que voy a enseñar ahora a continuación, este operador que voy a presentar, la verdad que es una auténtica locura, que conocéis todos y de sobra, y efectivamente, amigos y amigas, estoy hablando de Zofía. Pues sí, chavales, Zofía, a lo mejor no es el personaje indicado para hacer este tipo de cosas, ahora explicaré el por qué quería presentar los tres primeros, pero básicamente es por eso por lo que la he puesto como top 3, ¿vale? Pero sí que es cierto de que Zofía, a ver, tiene un armamento impresionante, quiero decir, el armamento de Zofía es una locura, y tiene una habilidad pues que también, pues, te lo enta a utilizar para este tipo de cosas, recordemos que tiene aturdidoras y granadas explosivas, ¿no? que pueden hacer, eh, que pueden hacer, poder romper una puerta y meterte en una habitación en cuestión de 5 segundos sin que se lo esperen, eh, como las granadas aturdidoras que puedes, pues, aturdir al equipo defensor, a un, a un, a un defensor, y comértelo rápido, sencillo, y que no se ve ni cuenta, vamos. Entonces, por eso, lo meto en este vídeo, creo que es un personaje que es necesario, la verdad que también esté como top 3 de personajes, de los mejores personajes, yo creo, para rusear en R6, aparte también puede aportar algo muy bueno al equipo, que ahora también hablaré sobre ella un poco, porque Zofía es muchísimo mejor para mi opinión personal a día de hoy que As, y ahora explicaré el por qué, pero vaya, pienso que es un personaje que viene muy bien para rusear también por el tema de la habilidad, muchísima utilidad, muy buen armamento, y sinceramente personaje de 10, Zofía, y es por eso por lo que meto a este operador en este vídeo. Y ya para acabar este top 3, sinceramente me tengo que quedar con un personaje que ahora vais a ver cuáles, daré mis explicaciones y diré por qué pienso que es el mejor, así que chavales, ahora mismo tenéis que parar el vídeo, y de los tres que he enseñado, con cuál creéis que me voy a quedar, o con cuál os quedaríais vosotros, os estoy leyendo abajo en los comentarios, vamos allá. Pues chavales, si me tengo que quedar con uno, la verdad que decisión complicada, pero eso sí, si me tengo que quedar con uno, me quedo con Noca, amigos y amigas, sí, este personaje que como digo está por y para hecho para esto, quiero decir, es que está hecho para esto, está hecho para rusear, está hecho para hacer pushyos agresivos a habitaciones, entrar a las bombas sin que te escuchen, por así decirlo, los defensores, pillarlos un poquito desprevenidos y poder cargarte no a dos, sino a cuatro, defensores en cuestión de segundos, muy, pero que muy rápidamente, hablando un poquito sobre As, no la he elegido, ¿vale? No la he elegido como top uno por el hecho de todos los nerfios que le han hecho, esa Akog que le quitaron ahora, el tema del retroceso, la R4C, el tema de las granas, eh, cegadoras también se la han quitado, entonces por eso no he elegido a Ash como personaje top para rusear o para comer una habitación, etcétera, etcétera, para hacer pushyos agresivos y todo eso, y Zofia, a ver, básicamente quería explicarme bastante bien con Zofia, porque sí que la veo como un personaje para hacer este tipo de cosas, pero es un personaje con el cual hay que hacerlo con cuidado, es un personaje muy difícil por el hecho de que tiene muchísima utilidad, como bien he dicho antes, dos granadas aturdidoras y dos granadas explosivas, entonces hay que cuidar mucho a ese personaje, porque puede hacer mucho daño durante la ronda, que muera una Anok, ¿vale? o que muera una Ash a día de hoy, no es tan perjudicial como si muere una Zofia al principio de ronda sin utilizar absolutamente nada de su habilidad, ¿entendéis? Entonces por eso he metido a Zofia dentro de este top, porque sí que es cierto que la veo como un personaje que pueda hacer este tipo de cosas, capaz de rusear, capaz de entrar a una habitación, meter dos granadas aturdidoras y comer el punto, pero claro, no la veo como que está hecha al 100% como no, que en este caso para rusear y para hacer este tipo de cosas, así que amigos y amigas, yo no me voy a entender más, sé que ha quedado un vídeo cortito, quería hacer un top 5, pero a ver, si pongo top 5 metería a lo mejor una Jinx y no sé qué otro personaje, Amaru, pero Amaru me parece un personaje muy troll, por así decirlo, así que bueno, si tuviese que hacer un top 5 metería yo creo a una Jinx y a una Amaru, pero bueno, como digo, la verdad que me lo he pasado muy bien grabando este vídeo, ya sabéis, un like, una suscripción se agradece muchísimo, la verdad que me lo he pasado bastante, bastante bien, las cosas como son, así que nada chavales, dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido para vosotros el top 3, o cuál es para vosotros el top 3 mejores operadores para hacer ruseadas extremas al punto en ataque, cuáles son vuestros mejores 3 operadores para hacer este tipo de cosas, así que nada chavales, espero que os haya gustado este vídeo, yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo directo, amigos, lo más seguro es que se venga directo en un par de horitas, 3 horitas como un show, nos vemos gente, chao.